Sí, soy yo. Hola Chamo, querido Carlos, finalmente son 50 años y en verdad yo quiero darte mis más, más cariñosas felicidades, recordando que de estos 50 años, unos 40, lo hemos pasado juntos, haciendo tantas aventuras, tantos viajes, gracias a ti yo he conocido muchas cosas del mundo, tú para mí has sido mi guía, mi maestro, mi confesor y sobre todo el ejemplo de vida, Chamo. ¿Te lo estabas creyendo? Bueno, aparte de esto, Chamo, de verdad yo te deseo a ti y a toda tu familia que pasen un lindísimo día, una lindísima vida y que el Señor los ampare siempre, un cariñosísimo saludo de parte mía, de parte de mi familia, ¿ok? Querido Carlos, Carlos querido, feliz cumpleaños, que disfrutes mucho tu día y bueno, Carlito, te deseo todo lo mejor y que todo lo que tengas en tu corazón y en tu mente se cumplan, así que un besito muy fuerte y aquí está la family. Carlos, muchas felicidades, siento que la distancia impida que nos veamos más a menudo, pero ojalá que pronto podamos organizar un nuevo viaje y que podamos compartir juntos, que disfrutes mucho de este día, un abrazo muy fuerte. Felicidades, Carlos, que cumplas muchos más. Carlos, espero que te traigan una gran carta y que te lo pases bien con Alejandro. Muchos besos. Adiós. 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 Felicidades. Hola, Carlitos. Andamos en la calle, yo andaba en clases, etcétera, etcétera. Este videíto es para desearte feliz cumpleaños, pásala bien, por supuesto. Gracias a Dios estás cumpliendo año porque me alcanzas a mí y eso es importantísimo. Pórtate mal, disfruta, ríete muchísimo, el súper Pablo echando la vaina. Y bueno, vamos pa'lante, vamos pa'lante. Un abrazo. Chao. Epa, le echamos, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Carlos. Bueno, aprovechamos este videíto para celebrar contigo este medio cupón. Estos 50 años de, bueno, 50 años de éxito, de aventuras, de luchas y aprendizajes también. Pero sobre todo 50 años de buen humor, de curiosidad, de calidad humana, 50 años siendo también ejemplo para muchos de solidaridad, de cariño, de valores, de ser, lo que significa ser buena gente. Aprovecho para celebrar también casi dos tercios de esos 50 años siendo amigos. Algunas veces más cerca que otras. A veces he metido en un en siete personas o durmiendo en un sleeping bag en un laboratorio, en el piso o en la orilla de una playa. Y otras veces un poco más lejos como ahora, pero bueno, siempre con el mismo cariño. Y aprovecho, chamo, para desearte lo mejor en los años por venir también. Muchos más años de salud, de alegría, de felicidad, cosechando éxitos como hasta ahora y siendo siempre el mismo, la gran persona y el gran amigo que eres. Te quiero mucho, un abrazo y que la pases, que la pases muy bien. Un abrazo, Carlos. Te queremos mucho. Chao. Eh, pues, chamo, feliz quinto piso, chamo. 50 años, huevón. Bien, chavo, me parece ayer que jugábamos de carajito, jugábamos al aeropuerto en el piso de tu casa. Metíamos a jurungar en el laboratorio. Qué increíble, ¿no? Este, qué te puedo decir, chamo. Te deseo lo mejor. Pensando en, ¿sabes? Pensando en qué decirte, pues me vienen muchas cosas a la mente. Tú hace, qué sé yo, un par de años me dijiste que me escribiste unas palabras bien chéveres y nunca se me olvidaron, ¿no? Me dijiste que mi mamá y tu mamá, bueno, ¿sabes? Se veían cuando estábamos en las respectivas barrigas y que, bueno, que nosotros ya éramos amigos desde las barrigas, ¿no? Y eso me pareció así, bueno, bien cierto. Y, bueno, chamo, yo creo que es así. Y, pues, siempre hemos tenido, pues, unas amistades de chamitos, una muy buena conexión. Siempre, yo siempre confiaba en ti, siempre confié en ti. Y siempre tenía esa, esa, buscaba esa forma de pedir tu opinión, de, sobre todo, de conocer un punto de vista que algunas veces yo decía, bueno, ya va. No me cuadra en principio, pero después decía, bueno, no, claro que sí. Al fin, un punto de vista distinto. Y, esa fluidez que teníamos nosotros, siempre la, yo la amé, Carlos. Y, bueno, chamo, ¿qué te puedo decir? Que, que, bueno, me vienen todas esas cosas a la mente, la jodedera, la, la falta de oficio que nos hacía inventar huevo, nada. Como picarle las luces de Navidad a la gente. ¿Qué más? Joder. Como unos propios bobos, unos propios zanahorias y, coño, que bien la pasábamos, ¿no? Cuando el plan más rudo era ir al cine de medianoche y después terminar jartándonos un todicito. Bueno, chamo, te deseo de verdad que, bueno, que consigas lo que tanto anhelas. Te deseo sobre todo mucha salud, te deseo mucha paz, armonía. Te deseo que, bueno, pues que, que ese momento, ese remanso de paz que nos da el momento presente, pues te deseo de verdad que sea tuyo. Y, bueno, chamo, de verdad, como te dije el otro día, espero que la vida nos reúna pronto. Sí, me encantaría, pues, volverte a ver y, bueno, y puedes compartir. Este, chamo, te mando un fuerte abrazo. Imagínate que te estoy abrazando por tu, por tu quinto piso, porque más atrás vengo yo. Y espero que la pases muy bien. Un abrazo. Te quiero mucho. Mi fecalito hermoso. Feliz cumpleaños. Yo voy a ser la última, porque en realidad todavía no he escogido bien de tantas experiencias y anécdotas. ¿Cuál debería ser la mejor para tus, para tu medio cupón? Entonces voy a ser la última. Eh, aquí está Carla. Uh, hola, feliz cumpleaños. My favorite memory of you was when you called my mom and then you were like, Hola, señora Elsie, because, um, she looked very old. So, yeah, that was really funny. Uh, feliz cumpleaños. Uh, my favorite memory is when we all went to hobo's together, I guess, yeah. Uh, Charles. Feliz cumpleaños, pana. Este, bueno, hay muchísimos momentos que recordar, ¿no? Pero, eh, para mí el que, el que marcó parte de, de, eh, hitos, ¿no? En, 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 en la convivencia. Y lo voy a decir primero políticamente correcto y después como, como se siente, ¿no? Bueno, fue que, eh, nos haya, eh, incluido a Carmen y a mí en un momento tan importante de tu vida como fue haberle pedido matrimonio a Karen. Bueno, eso es políticamente correcto. Como de verdad fue, ¿qué tronco de vaina nos echaste, papa? Eso no se hace. Pero bueno, espero que, este, eh, haya tenido, eh, rendido los frutos que todos esperamos. Y, bueno, que sean muchos más. Un abrazo, pana. Chape. A ver, mi fecalito. Bueno, es que no sé, es que es tan complicado, pero me imagino que, obviamente, es tan complicado porque son tantos, son cuarenta y tres años ininterrumpidos, porque te conocí cuando yo tenía siete. Entonces, casi cuarenta y tres años ininterrumpidos de experiencias. Este, yo siempre le digo a mis amigos y a mis hijos, pues, que, que, que somos infinitamente bendecidos por eso. Pero bueno, ¿qué te puedo decir de llegar tarde a mi casa en Punto Fijo? Vamos a pescar en el bahía. Aquellas cosas espantosas que parecían, no voy a decir qué. Eh, el perro explotado que le manda. El perro tieso que le pasamos por encima en algún momento y que así nos volteamos. Coño, despertarte en el medio de un examen, porque te habías quedado dormido, porque me has pasado toda la noche sin dormir en tu casa estudiando. Y entonces, en el momento de hacer el examen, ¿te acuerdas aquel general que era como de biología? Y te quedaste dormido haciendo el examen, y yo dije, despiértate en el medio del examen. Y bueno, al final, por supuesto, no sé, sacaste como, como cinco y yo cuatro punto cinco. Este, no sé, tantos, tantos, tantos recuerdos. Eh, coño, el del perro. Bueno, en fin, como me encantaría estar allá para celebrarlo contigo. Espero que podamos celebrar y relajarnos de todo, de toda esta cantidad de cosas duras que hemos vivido en los últimos años. Para brindar, relajarnos, reírnos, ¿por qué no? Hasta mis hijos creen que eres una persona muy cómica. Eh, bueno, mi fecalito, te quiero tanto. Estoy tan feliz por ustedes, que sean felices. Sí, es verdad, hasta, hasta el, el proposal, ¿no? En San Antonio, yo sí lo recuerdo con mucho cariño. Yo no creo que haya sido una vaina que nos echaste. José, que se puso nervioso. Pero yo estaba ahí que, ¿y hasta cuándo? ¿Por qué no se lo dices? Yo siempre digo que tú tratando de decirlo y yo interrumpiéndote. Pero termina de decirlo. Pero apúrate. Pero, ¿pero qué le pasa que no le dice? Flaca, cállate, deseas el sello. No lo termina de decir. ¿Pero qué va a aceptar la pobre Karen si no se lo dice? Ay, en fin, qué ricura. Espero que Dios nos dé más tiempo juntos para seguir teniendo más anécdotas. Y que cuando cumplamos, no sé, 100, que son ahora los nuevos 80, digamos, sin dientes, que era aquello que nos, que, de lo que nos reíamos. En fin, te quiero, te adoro. Ya va, esto es otra ñapa. Yo sabía que esto iba a pasar. O sea, que cuando yo escogiera varias, me iba a acordar de otra y tenía que volver a hacer otro video y otro. Pero, Karen, te prometo, este es el último. Pero no puedo, me acabo de acordar, no puedo dejar de mencionar una experiencia como tenebrosa. ¿Tú te acuerdas aquella vez que nos fuimos para la Guaira en el Bosboa? Es que no da risa, no da risa, da como escalofrío. Y entonces, yo por supuesto no había permiso, dije que iba a estudiar o lo que sea. Y nos fuimos para la Guaira, no sé ya a qué playa, y nos metimos a bañar. Ay, bueno, porque veníamos estresados, quién sabe, era la 8. ¿Quién sabe qué semana era? 8. Sí, esa era la peor, yo creo que era 8. Y de repente, Carlos, porque es que no se me va a olvidar nunca, volteó hacia la orilla la cara de pánico instantánea de Carlos. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y era que nos habían robado el morral donde Carlos tenía las llaves del Volkswagen. Único vehículo en el que nos transportamos. Dios mío, yo todavía me acuerdo, me da un escalofrío por dentro. Y entonces, desde allí, pues se acabó la relajación en la playa, y todo el resto del tiempo fue un trabajo de ingeniería para prender el carro sin las llaves y poder llegar a salvo a Caracas. Miércoles, qué estrés. Qué estrés. Es que todavía me acuerdo que íbamos con dos cables, dos cables pegados, subiendo para Caracas. Ay, no, qué cosa que hagan para dos. Pero bueno, lo logramos. Y además de eso, pues, hablando de playa, obviamente todas las cosas que vivimos en el Rancho Pancho. No, 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 qué sabroso. De verdad, de verdad que ojalá nuestros hijos tengan algún pana tan cercano que cuando cumplan más de 40, no voy a nombrar el número mágico, tengan tantas anécdotas y tantas cosas que contar. Y así. Estoy segura que después que termine esta parte número 2, pues me voy a acordar de otra. Pero Karen, para no fastidiarte, porque el video te va a quedar como de 5 horas. No te lo voy a enviar. Los quiero. Besitos, Alejandro. Bye. Prima, te he querido. Todavía no me he ido. Aquí estoy en tu casa. En este momento probablemente esté en algún lugar del mundo. Pero hoy, hoy, el día que estamos grabando este mensaje, estoy aquí en tu casa, en tu oficina. Aquí estoy. No, en realidad quería, bueno, por supuesto, esto es cierto, un feliz cumpleaños. Quiero que sepas que te quiero muchísimo. De verdad que eres mi hermano. Siempre he estado allí para escuchar todas mis locuras, por no llamarla idioteces. Pero definitivamente estoy muy contento, muy contento de ver lo que vi. Mientras estuve aquí en tu casa, definitivamente tú y Karen han hecho una pareja fantástica. Y lo que han construido con tanto esfuerzo, definitivamente es increíble. Tienen una familia bella, un hijo fantástico, una casa hermosa. Y me encanta la ciudad en la que vives. Pero en serio, de corazón, quería hacerte un feliz cumpleaños. Espero que pases un excelente día. Sabes que te adoro, te quiero con locura. Y bueno, espero que cumplan muchísimos años más. Te quiero muchísimo, primo. Feliz cumpleaños. Felicidades. Hello. Hola. Felicidades, Carlos. Feliz cumpleaños, Carlos. Que cumpla muchísimos más. Aunque ya son muchísimos. Sí, estamos contentos de que estás cumpliendo todos esos años. Tantos. Muchos. De esos hemos compartido contigo unos pocos, porque obviamente no podríamos compartir tantos como los que tienes. Pero ha sido divertido. Ha sido un viaje bien interesante. Además de que hemos, no solo compartido como amigos, hemos vivido juntos. Que es bien curioso. Muy curioso. Sí. Es la única persona que ha vivido en casa así tan bien, ¿verdad? Sí. Que lo hemos soportado y que lo recordamos bien. Que quisiéramos que vuelva. Que vuelva, exacto. No de esa gente que dice, ¿cuándo se va? ¿Cuándo se va? No, no. No es el caso. No, quisiéramos que vuelva. Así es. Recordarte a ti es recordarte siempre con sonrisas, con recordar las cosas que hemos vivido con sonrisas tal cual, con carcajadas, con mucha emoción, con lágrimas de risa que son de las buenas. Así es. Y nos alegra mucho vernos, por lo menos, bueno, a mí yo tengo obviamente menos tiempo conociéndote, David tiene mucho más, pero pues toparme en esta vida contigo ha sido muy bonito. Es muy lindo, muy lindo. Muy lindo recordarte siempre. Es una experiencia siempre que siempre es alegre, siempre es positiva. Yo conocí a Carlos en la universidad, pero yo era como de un grupo que para él era como mala conducta, porque yo no era nerd así como él, él era súper fajado, ¿no? Y además que él era de los circuitos, y yo en mi peor campo de la universidad era el laboratorio. Entonces no éramos como muy compatibles, y lo conocí, y la primera referencia que tuve, yo después daba cursos, y le di curso a un primo de Carlos, y entonces yo sabía que era medio friki, pero él me contó que de niño era interesante, porque él era el primo que jugaba con fetos. Él tenía fetos en su cuarto, y jugaba con fetos. No sabían que iba a salir de ahí, ¿verdad? Bueno, no se sabe todavía que iba a salir. ¿Qué ha salido? Pero esa fue mi primera referencia de Carlos. Después, por un amigo común, que se la tiraba de nerd, pero también realmente era mala conducta, que es Armando, empezamos a compartir más. Y hubo una época ya justo cuando ellos terminaron la carrera, después de que fueron a Cuba y toda aquella locura, en que compartimos más, a mí me tocó ayudarlos en los proyectos de Polar. Y ese creo que fue el mejor momento, en que yo ya conocí bien a Carlos, y nos hicimos panas, panas, porque hasta cuando íbamos a estudiar a la... Hasta ahí era el tipo de la oferta. Hasta ahí era el tipo de la oferta, exacto. Pero después fuimos a... Íbamos a estudiar en la biblioteca donde vivía Armando, y sí, siempre me miraba feo. O sea, pero ya cuando él salió de la universidad, empezamos a compartir mejor. De hecho, él me ayudó a salvar mi mini proyecto. Consiguió unos capacitores así de este tamaño y eso era lo que me faltaba. Son momentos que recuerdo de Carlitos. Cuando empezamos a compartir, una noche que nos íbamos a ver para tomarnos una cerveza o algo, y de repente me llamaron, me llamó Armando, metido en el bochito que tenía a Carlos, metido debajo del carro, porque les estaban cayendo a tiros en la cota mil. Eso es una anécdota bien especial. Y yo vi a Carlos gritando, ¡Marie, que nos van a matar! Y Armando metido abajo, ¡dale, dale! Y finalmente pararon por el marqués. El ladrón fue muy inteligente. El malandro terminó acusándolo de que ellos eran los que estaban atacándolo a él y la policía lo puso preso a todos. Entonces a mí me tocó ir a sacar a... a Carlos de la cárcel, así que no quedará preso, ¿sí? Es una anécdota también que recuerdo, interesante. Muy bonita. ¿Tú qué te acuerdas de Carlos? Yo me acuerdo de cuando fuimos... cuando fuimos a Venezuela a la boda de nosotros. Fue muy padre todo eso. Ah, sí, fue buenísimo. Nos acompañó a las fotos en la playa, que fue súper chévere en Tucacas. Nos acompañó a la playa, nos quedamos todos en una... en una habitación compartiendo ahí esa noche de bodas. Ah, la luna de miel, la luna de miel era con Carlos. Y bueno, pues compartimos también una buena intoxicada de... Ah, y de opciones. Eso todo. Vomitamos juntos, fue divertidísimo también. Ese otro recuerdo. En la buena y en la mala. En la buena y en la mala. Acuérdate de la... En las muy malas también, porque cuando vivimos juntos hubo una muy mala. Carlos le tocó pasar por un proceso muy difícil en la casa. Sí. Él siempre educado, aunque no parezca, él es muy educado. Sí. Pero tuvo un problema un día porque... Se enfrentó a las tuberías. Exactamente. La casa era una casa que estaba improvisada al segundo piso, entonces realmente las tuberías eran delgaditas. Y le pasó que tapó la poceta. Y... Le fue muy mal. Le fue muy mal. Entonces, yo recuerdo que estábamos en el cuarto, y al tocar la puerta, muchachos, ¿dónde está el chupón ese de la taza? De la taza de la poceta. Ah, mira, de la poceta. Ese está aquí en el jardincito, ahí lo agarran. Ah, chévere. Y entonces él cerraba la puerta, y la mamá después sabíamos, ¡Coño, de la madre! ¡Maldita sea! Y le daba... Y después volví a atacar a la puerta. Muchachos, ¿tienen algo más que me ayude para destapar esa poceta? Es muy divertido. Pero era divertidísimo. Nos hacíamos... Más lamentable tener como la tecnología de hoy en día para grabarlo. O hubiera sido lo máximo, porque eran tan educados en el cuarto. Ese show en el baño. Y el show en el baño era lo máximo. Así lo fue. Ese fue divertidísimo. Pero también hubo otras cosas muy buenas. También se experimentó hacer un pasticho. Los pastichos de Carlos. Los pastichos de Carlos. Los pastichos de Carlos. Carlos ha sido unos pastichos no italianos que no llevaban la maña. Ajá, los pastichos crudos. El pasticho crudo, que lo hacíamos de capas de pescado, con cebolla, con no sé, eso es delicioso. Oye, son los sándwiches de mostaza de John. Son los mostaza de John. Son los mostaza de John. Todo el queso no sabía, pero muchos mostaza de John. Pero era de mucha mostaza de John. Muy bueno. Sí, la experiencia culinaria con Carlos también siempre ha sido especial. Sí, de entrada y de salida. Exacto. Antes y después. Pero nada, total es que te queremos mucho y la verdad es que podríamos seguir echando cuentos. Es buenísimo. Hemos pasado momentos tan divinos. No solo del tiempo que vivimos juntos, de los viajes. Viajamos a Seattle juntos. Obviamente en Caracas nos vimos. Esa ha sido una sorpresa muy linda. En Seattle le dimos una sorpresa a Miro. Me he encontrado con ellos, sí. Así es. Y logramos planear todo. Y se abrió un ascensor y salí y abrió la puerta y estábamos ustedes ahí parados. Es emocionante. Karen y tú. Y fue lo máximo. Pero creo que nos queda más por compartir. Yo estoy esperando que algún día logremos pues compartir. Sí. Ya con los niños, que va a ser interesante. Este, ponerlos a ellos también a convivir. Y ojalá tuviera una experiencia tan bonita como la que tuvimos nosotros de conocerte en parte de estos tantos años que estás cumpliendo estos grandes cincuenta, papá. Este, pero igual nos cuentan un día llegaremos. Que sean muchos más todavía. Que sean muchos. Un día llegaremos. Cuéntanos cómo se siente estar tan allá. Este, y bueno, disfruta mucho tu cumpleaños. Te queremos un montón. Te queremos mucho, Carlos. Gracias. Gracias a Diosito porque me lo haces en nuestras vidas y que los cumples muy felices. Bye.